Como lo prometido, siempre llega y creo que la gestión está trabajando para que todo lo que se viene diciendo, todo lo que podemos desarrollar y todo lo que podemos hacer para mejorar lo que es la ciudad y los servicios de los ciudadanos, hemos incorporado este camión barredor hoy al parque automotor de lo que es el Corralón y del municipio. Así que bueno, muy contento, el intendente esto ya lo había prometido y lo había dicho que teníamos que llegar a poder trabajar con esto en las calles que cada día se está pavimentando un poquito más en Vicuña Maquena y poder lograr así un mejor servicio de limpieza. Roberto, una vez que se entregue, ya comienza a funcionar, ¿por qué sector principalmente va a ser? Bueno, primero tenemos que ordenar un poco también lo que es el tema tránsito para salir, que la gente empiece a acostumbrarse a que los autos tienen que estar guardados en los domicilios, en su cochera correspondiente para poder estar pasando la barredora por todas las calles y que no tengamos que estar notificando ni saliendo con intimaciones a los vecinos. Vamos a empezar porque esto, las calles trencéntricas, tenemos que probarlo, que es una de las cosas, lo primero que tenemos que hacer es probar y ver cómo está todo y cómo funciona. Es nuevo, todos nosotros en esto es un poco nuevo y quien lo va a manejar también tiene que agarrar experiencia. Así que bueno, vamos a salir, como te dije recién, creo por la calle céntrica para empezar a después poder estar en toda la ciudad, ¿no? Todo lo que es pavimenta. Exactamente. Roberto, bueno, ¿qué hay de las chicas que estaban haciendo, bueno, que barrigan precisamente lo que es la avenida Tierna y pasarían a otro sector cada vez que pase el camión? Bueno, como ustedes verán que también las chicas cada vez hay menos en el trabajo del barrio de calle, que siempre dijimos y el intendente marcó siempre que eso era muy inhumano con lo que estaban haciendo, pero bueno, muchas veces los trabajos y las cosas se necesitan y siempre la necesidad a los servicios y la necesidad de la gente para poder tener un trabajo. Vamos a ir incorporando a otros lugares y también para seguir acompañando lo que es la limpieza en cuanto al servicio de barrido. Pero la idea es poder ir generando que la máquina vaya superando al hombre, ¿no? Entonces en ese sentido, en estos trabajos y sobre todo que son trabajos inhumanos, como te decía recién, ¿no? Claro, y para que las chicas tengan otro trabajo en otro lugar, en otro sector del municipio, digamos, ¿no? Exactamente, vamos a ir reacomodando. Ya hay muchas chicas, como usted reciente decía, que han sido incorporadas a los colegios en la parte de maestranza. Y bueno, estamos también dando una mano desde el municipio a las instituciones educativas en cuanto a lo que es limpieza y maestranza. Así que bueno, vamos a ir tratando de cubrir todos esos lugares para que también en cuanto a las escuelas y los colegios y las instituciones podamos darle una mano desde ese lugar, ¿no? Es decir, para que la máquina no mate la mano de obra, ¿no? Si la mano de obra ustedes están reubicando, las chicas nos parecen una buena idea. Exactamente, la máquina no es, como te decía recién, no es matar la mano de obra, sino que la incorporás para poder salir, que esa mano de obra tenga otro lugar y otro espacio.